Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como ven en el título y en el día de hoy vamos a estar haciendo, obviamente, la reseña y también poniendo a prueba los nuevos labiales de Rihanna, los MAC Moiselle. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Como no es un secreto para ninguna de las que seguimos esto del mundo del maquillaje y las tendencias, Rihanna sacó a finales del año pasado su marca de maquillaje Fenty Beauty. Una marca que bueno, llegó revolucionando en primer lugar por la gran cantidad de tonalidades de piel, los iluminadores, el primer, inclusive la esponja que yo la tengo aquí pero todavía no la he usado porque me quiero sentar un día a usarle conciencia porque he visto muchos reviews diciendo que la esponja es fabulosa y ustedes saben que yo soy amante de las esponjas. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de los nuevos labiales. Yo la semana, creo que hace dos o tres semanas o creo que un poco más, les hice el review de el primer labial, ¿verdad? Porque ella sacó, cuando lanzó la colección, sacó como un gloss y el 23 de noviembre sacó el primer labial que es este, que de paso les hice una reseña, se los voy a dejar tanto por aquí arriba como en la cajita de información. Un rojo fabuloso, un labial que a mí me parece fabuloso, me encanta. Y por supuesto, ahora, la semana pasada, creo que fue el 26 de diciembre, lanzó los nuevos labiales en barra de su colección. Y obviamente yo salí corriendo a buscar los labiales porque decía, esto se va a acabar, esto es un 2x3, van a dejar de existir. Y yo, por supuesto, no me quería quedar atrás. Como pueden ver, este es el packaging del producto. Sí tengo que decirles que me decepcionó un poco el tamaño del mismo. Porque si ustedes ven las publicidades de la, por ejemplo, de la página de Rihanna, de la misma Rihanna o de la página de Fenty Beauty, de la marca, los labiales se ven muchísimo más grandes. ¿Qué sé yo? Yo me los imaginaba como así de largos porque realmente así era que yo los veía en la publicidad. Cuando yo los vi en Cefroyo, pero el tono está como muy pequeño. O sea, me decepcionó el tamaño. Pero, hablando del packaging, el packaging me encanta. Me encanta el tono del packaging. Obviamente es un packaging de plástico, pero me parece delicado, me parece elegante. Pero, en conclusión, señores, sacando ese detalle del tamaño, tengo que decirles que el packaging me encanta. Cada uno de estos labiales tiene un costo de 17,95 euros. Y por ahora solamente se han lanzado 14 tonalidades. Y las 14 tonalidades quedan bien a todas las tonalidades de piel existentes. Es que el éxito de esta marca realmente radica en eso. No solamente en que los productos son buenos, sino en que la marca o Rihanna se han preocupado de que todos sus productos sean aptos tanto para gente que es muy, muy clarita como para gente de test bastante oscura. Incluso, recuerdo que leí, creo que fue una muchacha que era albina, que ella decía que por fin, o por primera vez había encontrado una base que iba acorde con su tonalidad de piel, que ya no tenía que hacer mezclas, que ya no tenía que rejugar con las diferentes bases que encontraba, porque por fin había encontrado un color, o por fin había creado una tonalidad que iba perfectamente con su tonalidad de piel. Así que realmente ese es el éxito que ha tenido Rihanna. Y bueno, hablando de calidades, tengo que decirles que los productos que yo he probado hasta ahora, la calidad es fabulosa. Hablando de labiales, la pigmentación del primer labial que probé es fabulosa. Y obviamente espero que la pigmentación de este labial también sea fabulosa. Bueno, como siempre me fui a la página a investigar qué decían ellos sobre el producto que prometían. Y por supuesto, en estos labiales ellos prometen una alta concentración de pigmento, que eso es bastante importante y bastante resaltante en estos labiales. Una alta concentración de pigmento, una muy buena durabilidad. Ellos dicen que esto va a ser, ellos dicen que la sensación que te va a dejar en el labio es como de terciopelo. Obviamente, como ustedes saben, estamos aquí con los labios desnudos porque vamos a estar poniendo a prueba estos labiales. Y yo, señores, me compré dos tonalidades porque hay unas tonalidades que hay un verde, un morado, que los labiales me parecen fabulosos. Y en Rihanna, las fotos que yo he visto de los labiales verdes, azules, el labial morado, me parece fabuloso, pero yo no tengo la suficiente fuerza como para andar con eso en la calle. Y yo me compré dos tonalidades, que déjenme verlas aquí en la cajita, porque es que en el labial se ve muy pequeño. En primer lugar, me compré el Spank Head y también me compré el Candy Venom. Me encanta que al principio del labial tenga las dos iniciales de la marca. Y como pueden ver aquí, viene una cantidad de 1,7 gramos. No tengo claro cuál de las dos tonalidades usar porque realmente no lo sé. Voy a ver si me voy por este, que es el Spank, Spank Head, es que el nombre más raro, Spank Head. Sí, me voy a ir por esta tonalidad porque digamos que este rosadito es un poco más común, pero este color, desde que se lo vi a Rihanna, me llamó muchísimo la atención. Así que vamos a acercar la cámara y vamos a ponernos el labial a ver qué tal se aplica y vamos a ver cómo nos va el resto del día. Como siempre les digo, yo no me voy a delinear el labio con ningún lápiz, ¿verdad? Obviamente para probar netamente lo que es el labial. Y lo que me gusta es que como tiene esta forma, así biselada, es perfecta porque te puedes ir delineando el labio, obviamente, con lo que es toda la orillita y digamos que así pruebas netamente el producto. Así que vamos a empezar. La verdad es que la aplicación es bastante, bastante suave y como pueden ver, miren la alta pigmentación que tiene. Wow, señores, miren lo pigmentado que está el labio de arriba simplemente con lo que pasé abajo. Esto promete. Vamos a terminar de arreglar esto. Bueno, pues yo me voy a dejar el labial así porque la verdad es que tiene muy, muy buena pigmentación y ustedes vieron que apenas, bueno, allí todavía se puede ver déjenme ver si ustedes lo ven todavía allí se puede ver parte del logo o sea que realmente he usado muy, muy poca cantidad de labial y miren lo pigmentado que está este labial. Como siempre, Rihanna, con la pigmentación, fabulosa. Bueno, ya le dimos como dos minutos al labial para que se siente y vamos a ver cómo, bueno, ahí está, realmente transfiere. Yo esto lo estaba notando porque realmente el labial es bastante cremoso. Como ustedes pueden ver, ellos dicen que es un labial mate. No es un mate mate en sí, sino lo que llaman velvet y no es un labial que se asiente en el labio, por lo menos hasta ahora. Si él se asiente en el transcurso del día, obviamente se los voy a decir. Pero la pigmentación, a pesar de que miren, la transferencia fue bastante, no fue poquita, la pigmentación en el labial, digo en el labio, sigue intacta. Tengo la sensación por lo cremoso que es el labial que este labial nunca se asienta en el labio, sino que se transfiere todo el tiempo. Y también otra cosa que les iba a decir, señores, en la página yo busqué, realmente busqué por muchos lados, a ver cuánto tiempo ellos decían que el labial duraba. Realmente yo no encontré esa información por ningún lado. Y bueno, a partir de ahora yo les voy a ir grabando, como es de costumbre, cuando vaya a comer, después que coma, a ver qué tal se va comportando el labial. Bueno, señores, así sigue el labial. Voy a comer, así está antes de comer, como pueden ver. Uy, qué rosa me ve la cara. Está prácticamente perfecto e intacto. Ya yo he hablado muchísimo, he grabado como 3 o 4 videos, no, 3 videos más, y el labial sigue allí intacto. Voy a comer y vamos a ver cómo queda. Yo llevo alrededor de 2 horas con el labial. Está bien. Y bueno, ya terminamos de comer, señores, y el labial, como ustedes pueden ver, sigue allí prácticamente. Dios mío, ¿por qué? Que yo tengo la cara tan roja. Prácticamente intacto. Con la boquita cerrada se ve muy bien, obviamente. En la comisura de los labios se ha ido un poco. Señores, pero la pigmentación está on point. Vamos a ver si sigue transfiriendo, sigue transfiriendo un poco, pero esto me está gustando, me está gustando bastante. Así que bueno, vamos a ver al final del día cómo queda y después damos las conclusiones. Y bueno, señores, estoy aquí otra vez, bueno, de nuevo con ustedes y tengo que decirles, les voy a decir exactamente la hora que son las 10 y 50 de la noche y miren el labial cómo está. Estamos viendo en todos los anglos, ustedes saben, tipo modelo, para que ustedes vean. La verdad es que el labial está, no tiene la misma intensidad, porque sí se pueden dar cuenta, hay algunos trozos donde la intensidad ha bajado, pero el labial está bastante, bastante presentable y bastante bien, diría yo. Así que bueno, obviamente ahora no vamos a ir a grabar las conclusiones, pero nos vemos mañana porque mañana eso es lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a sentar a hablar de los puntos positivos y los puntos negativos de este labial. Y como estamos terminando, cero transferencias, señores. Cero transferencias y casi nada cuando lo frutamos. Bueno, buenas noches. Otra vez, déjame ver, estoy enfocada, estoy enfocada, ok. Bueno, como ustedes pudieron ver, el día de ayer estuvimos probando los nuevos labiales, los Mademoiselle de Rihanna y la verdad, señores, vieron que desde que empecé a probármelos aquí, lo fui grabando durante todo el transcurso del día y realmente me lo vine a quitar casi a las 11 de la noche, eran como a las 10, 10.50 y tanto, 10.40 y tanto. Recuerdo que les dije la hora, duré muchísimas horas, o sea, duré más de las 8 horas con el labial y la verdad es que estoy bastante, bastante contenta. En primer lugar, la pigmentación, fabulosa. Ustedes vieron que al aplicarme el labial no fue necesario usar muchísimo producto, porque la verdad es que la pigmentación que tiene el labial me dio para pintarme tanto el labio inferior como el labio superior. Es un labial que sí transfiere al principio, pero conforme van pasando las horas, señores, es verdad que se va desgastando un poco, pero también es verdad que se va quedando como muy fijo en el labio. Pero yo entiendo, señores, que lo que me queda en el labio ya es el pigmento puro, porque yo me froté el labio, no me manchaba casi nada, hice la prueba de la transferencia y la verdad es que ya no manchaba como manchaba al principio. No es un labial que te haga grumos, la verdad es que la sensación en el labio para mí es un efecto segunda piel. Al principio, obviamente, sí sientes como la cremosidad del labial, pero no es una sensación que te moleste y ya, conforme van pasando las horas, como les dije, que según yo entiendo, es el pigmento lo que se va sentando, tú no sientes para nada, para nada el labial. En mi caso, no es un labial que me reseque el labio, a mí no me lo resecó. Y a la hora de desmaquillarme, señores, yo me fui directamente por el bálsamo desmaquillante de Clinique, que les voy a poner una foto por aquí porque lo tengo al baño y no lo traje. Yo me desmaquillé con él, sí es verdad que, obviamente, a la primera pasada no se va, porque a la primera pasada no se va, sí me di dos o tres veces y se fue bastante fácil, no me quedó el labio manchado. Así que, señores, en conclusiones, estos son unos labiales que para mí son fabulosos. Repito, lo que no me gustó, que se los dije al principio, fue que yo los vi en la promoción, como muchísimo más grande, los veo un poco pequeños para mi gusto, pero bueno. O sea, la aplicación es perfecta, el labial está perfecto, así que, señores, estos son unos labiales de 100. Así que, si tú tienes estos labiales, si los has probado, dime qué te parece. Yo creo que, como se los dije al principio, el gran éxito de Rihanna ha sido pensar en la gente, o sea, como universalmente en todas las tonalidades distintas, las distintas tonalidades de pieles. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, dale al botoncito rojo que está allá abajo de suscribirse. Y al lado, dale a la campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.